Vamos un día a la vez, juntos estés donde estés Que no hay distancia, es solo la ignorancia La manija de esta hora para encontrarnos a sola No se compara, nadie dice nada 0444 AM, estoy levantando paredes Conectando con la Matrix que me orienta y me sostiene Es otro día que va de regalo Seguro hay quilombo, pinta mano a mano Un día a la vez, ponemos en jaque todo el estrés Por el futuro que no es hoy, por el pasado que ya fue Por ese día que va de regalo Viene con quilombo, le ponemos el pecho y vamos 0444 Laura espejo, buscando de muy temprano Le meto día tras día para levantar cimiento 444 AM, desayuno con mi ángel Que quiere que yo me entere Que de guarda espaldas viene Hey, vamos a salir, vamos a romper Vamos a ponernos para esto Hey, vamos a salir, vamos a romper Vamos a ponernos para esto Listo estoy armado para derrumbar el desánimo Culpa no aplica, los problemas lo afrontamos Hoy es el día que nos toca darnos Un poquito más de amor y hacernos cargo Escuchamos haters, también aceptamos abrazos Mi familia es anti-bala En mi crew 4x4 Hoy es el día, tengo bien presente No existe ansiedad, ni nostalgia te moleste Hey, vamos a salir, vamos a romper Vamos a ponernos para esto Hey, vamos a salir, vamos a romper Vamos a ponernos para esto Hey, vamos a salir, vamos a romper, vamos a ponernos pa' esto Hey, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper